... Valencia, Guardo y Aguilar se sumarán a la gran movilización regional sanitaria del sábado. Las plataformas que se unen a esta iniciativa aseguran que son muchas las razones para salir a la calle, recortes de profesionales en el medio rural, los ya habituales en verano, cuando no se cubren vacaciones, los colasos en urgencias, o la posibilidad de que el aparcamiento del hospital de la ciudad sea de pago. Por cierto, que la red de alerta sanitaria de Fromista, en la que dan cuenta de las incidencias diarias, se pondrá en marcha también en la capital, en Valencia. Como están, muy buenas tardes, es miércoles, es 23 de mayo, y hoy en la ciudad la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla y León ha celebrado una jornada formativa sobre el nuevo modelo asistencial Mi Casa. Una nueva forma de atender a las personas dependientes. El objetivo es hacerles sentir que están en su propio hogar cuando tienen que vivir en una residencia. Desde Acelerte han valorado positivamente que se reduzca el IVA que pagan los mayores de residencias privadas del 10% al 4%. Miriam Andrés, portavoz y precandidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, frente a nuestras cámaras, ha cuestionado, por su lentitud a la hora de actuar, que Alfonso Polanco y Juan Pablo Izquierdo deban ser de nuevo los números uno de su lista en las próximas municipales. Ha criticado también la política de personal y el olvido de los presupuestos generales con esta ciudad. Los trabajadores de Correos convocarán una huelga de 24 horas en diciembre, coincidiendo con la campaña de Navidad. Una movilización que pretende denunciar el recorto del presupuesto para este servicio en más de 180 millones de euros en los dos últimos años. Antes, el 7 de junio, van a realizar un paro de dos horas en las oficinas de Correos. Y en el capítulo deportivo, un lugar para la esperanza, y es que el Palencia-Cristo Atlético, sí, acude a Alicante con 0-1, con desventaja, pero no es menos cierto que el cuadro morado en todo este año no ha perdido ni un solo partido lejos de la balastera. Y en todos, salvo en uno, ha marcado. Hoy comenzamos hablando de sanidad y de dependencia. El sábado, la capital, Guardo y Aguilar se preparan para hacerse oír. Los ciudadanos que así lo consideren pueden unirse en esos tres municipios a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Un servicio, según los organizadores de estas protestas, abocado a la privatización. Recortes en personal y en atención, así dicen, lo están anunciando. Quieren que la marea blanca tome las calles, piden a los ciudadanos que el sábado se unan a las movilizaciones sanitarias vestidos con ropa de ese color. A las 12 en la capital, a la 1 en Aguilar de Campo y a las 7 en Guardo, se suman a la convocatoria regional para frenar, dicen, el avance de la privatización del servicio sanitario. Estamos en vísperas del verano, en donde probablemente, si las cosas no cambian, pues volveremos a ver muchas consultas cerradas, porque no se sustituye a personal, porque hay una escasez importante de personal. Volveremos a ver salas de hospitalarias cerradas. Aquí en Palencia, concretamente, volveremos a ver, como en años precedentes, la suspensión de la actividad de paliativos, por ejemplo, que se cierra esa planta, con las necesidades que existen. Volveremos a ver colapsos en las urgencias. Problemas que, dicen, se acentúan en el medio rural. Cierto es que mucha gente mayor, que son los que residen en los pueblos, cuando quieren ir al médico, tienen que levantarse a las 8 de la mañana, para ir a su ayuntamiento, o donde tiene la consulta, y leer un cartelito que le dicen, a las 9 hay consulta, o no hay consulta, o no la va a ver en toda la semana. En Guardo vuelven a pedir que se incentive la plaza de pediatría vacía en el municipio desde hace cinco meses. Por cierto, que Palencia seguirá el ejemplo de Fromista y pondrá en marcha una red de alerta sanitaria para contabilizar las deficiencias diarias. Y la Asociación de Residencias de la Tercera Edad en Castilla y León valora positivamente que el Gobierno equipare el IVA que se aplica en el pago de residencias de mayores privadas con las públicas. De este modo, si salen adelante los presupuestos generales del Estado, para este año los dependientes de residencias privadas pagarán el 4% en lugar del 10%, una valoración que ha hecho a Celerte en Palencia durante una jornada de formación. El IVA que pagan los mayores por los servicios de atención a la dependencia en residencias privadas se equiparará con las públicas, una situación que supondrá para los residentes un ahorro mensual de cerca de 100 euros. Todas las personas que reciban una prestación que equivalga al 10% del coste de la plaza, el IVA va a ser del 4%. Es decir, que si tú tienes una ayuda, por ejemplo, de 140 euros, y el coste de la plaza son 1.400, el IVA que se te va a aplicar es el 4%. Desde Acalerte consideran justo este cambio. Hoy han celebrado una jornada formativa sobre el nuevo modelo de atención denominado Mi Casa y que persigue que los mayores se sientan como en su propio hogar cuando tienen que ir a una residencia. Pasamos de una labor puramente asistencial, es decir, tener al mayor limpio, aseado y alimentado, sin más, ahora ir un pasito más, nos vamos a meter en su historia, vamos a preguntarle todos los días que tal está, cómo está, qué es lo que le gusta, cuándo es el cumpleaños del nieto, cuándo es el cumpleaños... Nos metemos en un tema mucho más social y eso genera un cambio de mentalidad que no es fácil de entender, porque cambiamos roles, cambiamos funciones, pasa a ser el personal de referencia, el que tiene contacto directo con la familia. Un modelo que ya se está implantando también en las residencias públicas. En Palencia, tanto la de Santelmo, propiedad de Diputación, como la del Puente de Hierro, están adaptando sus instalaciones. Miriam Andrés, atendiendo a los méritos, no cree ni que Alfonso Polanco ni que Juan Pablo Izquierdo estén legitimados para ser de nuevo números uno en las listas de su partido, del PP y Ciudadanos, respectivamente, de cara a las próximas municipales para el Ayuntamiento de la Capital. Además, y frente a nuestras cámaras, en una entrevista que podrán ver esta noche en torno a las 11, ha vuelto a cuestionar la política de empleo municipal. Con la casi total seguridad de que será la número uno de la lista socialista en las municipales al Ayuntamiento Capitalino, Miriam Andrés cuestiona que el actual alcalde, Alfonso Polanco, deba volver a encabezar la lista popular. Yo creo que no ha hecho méritos, no ha hecho méritos para ser revalidado como alcalde de los palentinos y de las palentinas. Más crítica se muestra incluso con la posibilidad, aún sin confirmar, de que Juan Pablo Izquierdo repita por Ciudadanos. Venía a dinamizar la política, no hay discurso político de cualquier miembro de Ciudadanos que no digan que gracias a nosotros y gracias a ellos el Ayuntamiento se encuentra más ralentizado en sus políticas que nunca. Pero más allá de los procesos electorales, a la portavoz socialista también le preocupa la política de empleo municipal y las críticas voces de los sindicatos y de algunos altos mandos como el de la policía local. Artazgo en una situación donde la mayor parte de los servicios municipales se encuentran saturados. Con respecto a las soluciones... Hay que hacer un esfuerzo a mayores para que en los próximos años haya una oferta mucho más cuantiosa de policía y también de bomberos, que es un servicio que presenta cierta escasez. Por último, echa de menos una apuesta firme por Palencia en los presupuestos generales del Estado. Más críticas al equipo de gobierno, en este caso por parte de Garemos, que ha enviado una misiva titulada Paciencia a Palencia. En ella habla de azuaciones pendientes en el listado, los sistemas de seguridad y elementos disuasorios del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, medidas para las casas en ruinas del barrio de San Antonio, los remates de la pasarela de los Tres Pasos, la limpieza de solares en los barrios de San Juanillo y en el Ave María o el plan de los cerros del Cristo y también en San Juanillo. Dicen desde Garemos que llevan años demandando que se subsane muchas deficiencias detectadas en la ciudad y que siguen sin tomar medidas. Y los trabajadores de Correos realizarán un paro de dos horas el 7 de junio para denunciar las condiciones precarias del servicio. Denuncia la falta de inversión y de plantilla. En Palencia se han perdido 90 carteros en los últimos 10 años. Una situación preocupante si se tiene en cuenta también el aumento de trabajo ante el boom del servicio de paquetería. Los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras y UGT convocan un paro de dos horas en las oficinas de Correos el 7 de junio. Denuncian un tijeretazo en el presupuesto de más de 180 millones de euros en solo dos años. Una situación que repercute en el servicio y en las condiciones laborales de la plantilla. Sufrimos una precarización laboral con un 35% de eventualidad, un 22% de mini-jobs, unas sobrecargas de trabajo inasumibles y además con una modificación unilateral de nuestras funciones, nuestras jornadas y nuestros horarios. El aumento de las compras por internet ha incrementado el transporte de paquetes, por lo que con menos trabajadores en Correos tienen que trabajar mucho más. Una situación, dicen, insostenible. En nuestra provincia nos afecta de la siguiente manera. Desde el 2008 se han eliminado 90 puestos de trabajo. En la actualidad existe menos plantilla fija. Hay poca contratación para el volumen de trabajo existente. El recorte de contratación es de 17 puestos de trabajo, lo que supone un 30%. Además denuncian que en la provincia de Palencia se han reducido los horarios de atención de oficinas rurales. En algunos casos abren solo entre 15 y 30 minutos. Este es el caso de Paredes de Nava, Osorno y Baltanas, entre otras. Y en un futuro no muy lejano, las oficinas de Cervea de Pisuerga, Villada y Herrera de Pisuerga también pasarán a ser satélites y dejarán de ser técnicas con reducción de horario. Por todo, a la jornada de paro se sumará otra jornada de huelga de 24 horas en el mes de diciembre coincidiendo con la campaña de Navidad. Han querido dar visibilidad a las mujeres empresarias de Palencia o conseguir formación para las autónomas que tienen que ser multitarea. La Asociación Empresarias Palencia de la Cepoe ha hecho balance del año que ha transcurrido desde su creación. Ahora tienen dos objetivos de cara al futuro cercano, seis inspiradoras y ejemplo de igualdad entre los jóvenes y crear un foro nacional y anual de empresarios. No solo formador, quieren que sea un foco turístico para la provincia. En otoño, la capital acogerá el primer foro dirigido a empresarias de toda España organizado por Empresarias Palencia. Cada edición abordará una temática y en este inicio tratarán de la importancia de la comunicación. Pero este encuentro tiene un fin más allá de la propia formación. De esta manera lograremos traer a gente a Palencia y también la podemos aprovechar. Creo que es una buena excusa para dar a conocer la riqueza de patrimonio, de cultura y gastronomía de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es una de las iniciativas que han surgido dentro de esta organización en la celebración de su primer año de existencia. La otra gran propuesta que han presentado es su propósito de incentivar la igualdad entre los más jóvenes. Empresarias Palencia va a volver al cole. En este aspecto nos acercaremos a institutos y a formación profesional a nivel voluntario, las empresarias que quieran. Incluso aunque no sean asociadas pueden formar parte de este proyecto si les resulta ilusionante. Pero novedades aparte creen que han dado visibilidad a las mujeres y que han apoyado sobre todo a las autónomas. Aparte de realizar su propio trabajo por el que se formó o por el que es buena pues tiene que llevar redes sociales, comunicación, trato con clientes. Entonces entendimos que formarnos y capacitarnos en estos temas más como está hoy en día, que todo cambia tanto, pues era muy importante. En estos 12 meses han pasado de ser 7 a 14 las empresarias que forman parte de esta asociación. La presidenta de la Diputación ha destacado que en este año han sido más de 560 las mujeres que han encontrado un empleo en Palencia. Y en el Consejo Agrario Provincial que se ha reunido esta mañana no habrá variación en cuanto a sus representaciones. Una de las decisiones adoptadas hoy. Las organizaciones agrarias van a permanecer con sus mismos representantes tras las últimas elecciones. A Saja le corresponden cuatro miembros y a la Alianza Upaycoa dos. Al margen de este asunto, poco más destacado, excepto una permuta de una finca en la Junta Agraria de Autilla del Pino. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los números, la estadística, dicen que Palencia-Cristo Atlético puede remontar. Y la historia, porque el año pasado sucedió un hecho parecido aunque finalmente cayese en la tanda de penaltis. ¿Por qué renunciar a pasar a la eliminatoria? Pues en ello está el cuadro morado y además le avalan las matemáticas. Es indudable que al Palencia-Cristo Atlético se le ha complicado el pase a las semifinales del play-off de ascenso a segundo a B, tras el 0-1 ante el Orihuela de la Ida, pero estaría equivocado aquel que dudó de las opciones del cuadro morado. En esta 2018, el equipo de Jonathan Prado ha perdido solo dos encuentros ante los alicantinos el pasado domingo y el 7 de enero ante el Tordesillas. Y ambos fueron en casa, lejos de la balastera, jugado 10, ganando en ocho ocasiones y empatando en dos. Solo en Ávila no marcó. Trasladando sus resultados a esta eliminatoria, en cuatro de ellos pasaría de ronda, en otros cuatro forzaría la prórroga y en dos quedaría eliminado. El pasado año el Cristo perdió también en casa 0-1 ante el Alaves B, pero ganó en tierras vitorianas por ese mismo marcador, forzando la prórroga y cayendo en la tanda de penaltis, tras haber tenido las botas de Charly el gol del pase. No todo está perdido, así lo dicen las matemáticas y la historia. Y mientras tanto, las matemáticas se enredan en el caso de los ascensos-descensos en la primera regional. Uno lee la normativa, la lee de diez veces y diez veces que te sale distinto quién sube y quién baja. Como no haya renuncias y menos arrastres, la territoria de Castilla y León se va a meter en un serio problema para confeccionar los dos grupos de la primera regional de la próxima temporada y todo por un error en la circular y la confusión que genera. El Palencia 1929, que fue sexto por la cola, podría acogerse a la misma para salvarse en este mismo momento, dado que, según la circular, bajan cuatro equipos, más dos por arrastre, pero sería salvado al no poder ascender el Monzón por ser filial del Becerril y posiblemente renunciar el subcampeón provincial, el Cervera, como hizo en los cuatro años anteriores. Sin embargo, según la interpretación, tendría muy complicado salvarse. La circular debió indicar cinco descensos más arrastres para dejar el grupo en 18, con lo cual bajan siete, no seis. Y sobre la preferencia, en caso de renuncias de los campeones provinciales, hay un artículo en la circular que indica lo contrario que otro y esa plaza en Palencia debería dársela al venta de baños. Así que si el Uxama no desciende y hay un puesto menos de arrastre o algún equipo de esta temporada renuncia, se normalizará la situación, pero, en caso contrario, habrá lío por una circular errónea y confusa. Pero habrá que ver la decisión que toma el Cervera, que es el que, evidentemente, como subcampeón provincial, al no poder subir el Monzón, tiene el derecho de jugar el próximo año en la regional. Acabamos con baloncesto, con ese partido del próximo viernes. Por cierto, la Peña Básquet Morao ha organizado una quedada dos horas antes del partido en el propio pabellón para animar a los jugadores y pide a la afición que acudan a presenciar el partido, como no. Demorado. Alejandro Martínez ha aclarado vía Twitter la segunda de sus técnicas, la que provocó su expulsión. No protesto a la mesa ni a nadie, solo trato que me anulen el tiempo muerto para poder usarlo más adelante, después de los tiros libres, por ejemplo, y ahí es cuando se me pita la segunda técnica, pero cero protestas en ese momento, solo pedía anular un tiempo muerto. La mesa hacía su trabajo de manera excelente, diría yo, ninguna queja. Yo solo digo lo que yo hacía en el momento de la técnica, tratar de anular un tiempo muerto y la mesa, haciendo su trabajo, me decía que estaba ya concedido, nada más. Si eres entrenador o conoces algo de baloncesto, sabes que estas situaciones pasan en todos los partidos y siempre se arreglan igual, con diálogo y acabas disfrutando del tiempo muerto. La directiva, mientras tanto, se muestra optimista de cara a los partidos en casa de esta eliminatoria. Yo creo que hemos competido de una manera sensacional en Manresa, contra un equipo muy potente, que ha bajado de ACB y que este año ha hecho una liga fenomenal. Y estos son los dos partidos y podríamos haber ganado los dos perfectamente. Las entradas ya están a la venta, con precios bajos. El viernes, a las 9, debe comenzar la remontada. Pues en ello estamos. Nada más, hasta mañana. Pues remontada para todos. Hasta mañana, Alberto. Y de cara a mañana sigue el aviso por riesgo de tormenta en toda la provincia. Si hoy las fuertes tormentas se focalizan en la zona norte, en la zona de la montaña palentina, de cara a mañana no tendremos ninguna localidad a la que ir, ningún sitio en el que refugiarnos en territorio palentino, no para evitar las fuertes lluvias con aparato eléctrico. Tormentas generalizadas de cara al jueves, que eso sí, vendrán acompañadas de temperaturas similares a las de los últimos días. Es decir, tendremos sensación de aquello de tormenta de verano, porque las temperaturas en la zona norte, como ven, podrían subir hasta unos agradables 23 grados, y la mínima quedarse como viene siendo habitual en estas últimas jornadas, en torno a las 10. Mucho más agradables son las máximas según nos aproximamos al centro y al sur de la provincia. Así ven que en Villada o en Fuentes de Nava la máxima podría llegar hasta los 25 grados, también en el alfot de la capital, donde la mínima será algo más elevada que en estas últimas jornadas, quedándose en torno a los 13 grados. Si bien en otras localidades, como Magaz, de Pisuerga o Baltanás, el termómetro podría alcanzar los 26 grados, eso sí, como ven, día de paraguas y de chubasquero a mano, porque nos va a hacer falta. La temperatura caerá también en Magaz en torno a los 13 grados. Y en la capital, como en el resto de la provincia, día de cielo cubierto, día de tormenta, día de temperaturas que podrían llegar al bochorno con unos 26 grados centígrados en las horas centrales del día. Y de cara a los próximos días, no guarden la ropa de lluvia, porque podría ser así la tónica en la capital, por lo menos hasta que pase el fin de semana. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas, consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua-Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Pues todo lo que dé de sí este miércoles, informativamente hablando, se lo acercamos a partir de las 9 con Álvaro Lantada. Ahora, si así lo desean, pueden seguir informados a través de Castilla y León Televisión. Gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde.